El paso del poderoso huracán Odil por Baja California Sur aún no regresa la calma a Cabo Sanluca, la región más golpeada por el fenómeno natural. Los residentes exigen mayor presencia policial y vigilancia para evitar saqueos como los que se han hecho habituales en los últimos días. Alejandro Roldán sigue en la zona. El operativo coordinado entre fuerzas federales y la policía municipal en Cabo Sanlucas dio como resultado la detención de más de 21 personas, entre ellas esta mujer, quien se encontraba robando. Porque estaba robando en una casa. ¿Qué estabas robando? Pues, no sé qué fui a robar y me robé una maleta. Y es que los habitantes de esta zona turística denunciaron el acoso de la delincuencia que aprovechó esta tragedia. Nos quisieron entrar a robar, rompieron paredes, tuvimos que atacarlos con palos. La presencia policíaca en gran parte de las calles de Cabo Sanlucas se incrementará hasta regresar por completo la tranquilidad de sus habitantes. En coordinación igual con los tres órdenes de gobierno para poder, pues, poder decirse, pues, sobresalir adelante. Mientras tanto, poco a poco los dueños de las viviendas salen de sus casas para apoyar en las labores de limpieza al ejército y marina mexicana. Entre todos, como te comento, entre todos, yo pienso que va a ser más rápido, este, y, pues, las autoridades están más que dispuestas. Nosotros deberemos estar igual. Y nosotros nos unimos a la causa también, en lo que podamos, para poder levantar a nuestra ciudad. La Procuraduría de Justicia en Baja California confirmó que son cinco personas las que han muerto tras el paso del huracán Odil. Se tiene registrado a tres extranjeros, un mexicano, así como una persona que se encuentra en calidad de desconocida. El ejército mexicano ha informado que ha enviado hasta este lugar a mil seiscientos treinta soldados. Por su parte, la Marina Mexicana informó que tiene mil cincuenta elementos, todos, para apoyar a la población afectada. Regreso con ustedes al estudio. Alejandro, gracias.